Corte 44 Buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. Este primero de julio se llevará a cabo la elección más grande en la historia de México, con 18,999 cargos de elección popular, según cifras de la Secretaría Ejecutiva del INE. Sin embargo, estas elecciones serán las más caras de la historia, con un presupuesto de 24 mil millones de pesos. Es decir, 34% más que lo que ejercieron en 2012. Cada partido recibió 2.148 millones de pesos para la campaña. Por razones como esta, el Instituto Nacional Electoral no ha podido ganarse la total confianza de la sociedad mexicana. En otras noticias, este miércoles el gobierno de Tonalá hizo entrega de equipo táctico a la Comisaría de Seguridad Pública de este municipio, con un valor de más de 7 millones de pesos, producto del recurso del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad. El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, señaló que dejará de tarea para el próximo presidente municipal la renovación de las patrullas del municipio, ya que a pesar de los ahorros que han generado, hacen falta más de 30 unidades para atender las necesidades de los habitantes de Tonalá. Hasta aquí la información, muchas gracias, quedes en Canal 44.